Con una afluencia estimada de hasta 90 mil visitantes, del 27 al 29 de julio se llevará a cabo el Festival Cantoya Feds Pátzcuaro 2018, así lo anunciaron los organizadores del evento. En conferencia de prensa informaron que esta tercera edición se contará con un programa cultural, didáctico, gastronómico y musical dedicado a toda la familia. En 2018 participarán globeros de Brasil, Colombia, Portugal, Francia y México, apuntó el director del Festival Joel Elías Guerrero. Esta suma de esfuerzos ha derivado en tener uno de los festivales de referencia internacional más importantes de América. Tendremos visitantes de Francia, Portugal, Colombia, El Salvador y todos ellos nos ayudarán a redondear la experiencia con nuestros expertos amigos de Brasil y todos los mexicanos que vienen de diferentes partes del país como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, a tener un festival con muchísima energía, muchísima música, muchísimo color, totalmente enfocado a las familias. Es un festival que se piensa en todos, desde un niño pequeño que va a disfrutar de talleres didácticos y actividades recreativas. El encuentro iniciará a las 8 horas del día 27 con la elevación de globos en el estribo chico. La esplanada del ex colegio jesuita será la sede central de las actividades, aunque el estribo grande y las plazas principales de Pátzcuaro serán espacios que albergarán diversos programas dirigidos al público en general. Con imágenes de Giovanni García para SM Noticias, Guadalupe Becerril.